...tiempo. Español 1, Atlético de Madrid 4. No ha podido ser más afortunado el debut del Real Murcia en su retorno a la primera división. Anoche ganaba Clara y justamente a la Real Sociedad de San Sebastián por tres tantos a uno. Una gran noche de fútbol grana que realizaba ante el equipo Donostiarra uno de sus mejores partidos en la condomina. El Murcia arrollaba al equipo de Ormaechea por rapidez, codicia, velocidad y remate. Atención porque esta sería la jugada del gol. Ahí está Figueroa lanzando hacia el lado contrario por la derecha del portal de Arconada. El 1-0 sería decisivo y llegó a los dos minutos. Como decíamos sigue la presión de los granas que en los cinco primeros minutos dispusieron de tres ocasiones. Esta que hemos visto de Figueroa. Vamos a ver otra de Ramírez. Ahí está Aguina, ve perfectamente el hueco. Y lanzando hacia Ramírez entre Murillo y Celayeta rematando alto. Continuaba la presión, eran momentos los más brillantes quizás en esta primera parte del Real Murcia. Ramírez, muy bien. En el centro Aguina ordenando el juego. Lanzando hacia la posición de Ramírez. Y pasa en profundidad a Moyano que no aprovecha esta ocasión. El juego lo controla la Real que tiene dificultades en la culminación ante la seguridad de la defensa murciana. Es uno de los contraataques en los que va a recibir el balón Zamora. Y desde esa distancia no podían profundizar más. Salva la oposición de López. Y lanza así el remate. Con el 1-0 el equipo de Eusebio Ríos quedaba a la expectativa jugando al contraataque. Lanzamiento de Celayeta a la cruceta. Pese a que la Real controla más el balón en el centro, el peligro al portal de Arconada es mayor. Es un lanzamiento que va a realizar de esquina a Figueroa a la cabeza de Moyano. A la media hora, estaba presionando más, controlando más en el centro el juego la Real Sociedad. Hay un pase en profundidad. Allí está el delantero. No va a aprovechar. En principio Vaquero y después Uralde. 1-0, fin de la primera parte en la que la seguridad de la defensa murciana y la rapidez del contragolpe habían sido decisivos. En la reanudación habría que sumar a esto la lucida actuación de los hombres del centro. Sobre todo de Guina, de López e incluso de Santi. De salida, mayor presión del equipo visitante. Una jugada de Vaquero a lo largo de toda la banda. Va a salvar la entrada de Iginio y ahí pudo haber conseguido gol. Nuevamente Ramírez. Va a sufrir falta de Gorriz. Y la falta desde esa distancia, atención, Figueroa al larguero. Tiro impresionante que repite el delantero murciano. Figueroa nuevamente. Y aquí viene la jugada del segundo tanto. Así de esta forma conseguía el gol ante la oposición del defensor, cortaba Rías. E incluso la pelota, vemos ahí, que da, roza ligeramente la bota del defensor despistando Arconada. Lanzamiento de Guina muy ajustado. Y nuevamente Figueroa. Y llegamos ya al minuto 42. Es la jugada del 3-0. Ahí está Guina, ve perfectamente la posición avanzada de su compañero, el defensor Núñez, que marca el tercer gol. Núñez fue uno de los jugadores también mucho más distinguidos por parte del bando local, que jugó muy bien. Guina nuevamente hacia Núñez, que no perdonó. Al Murcia, que presionaba en el centro y que se cerraba muy bien, le bastó este contragolpe. En el que Figueroa, Ramírez y hasta el defensa Núñez serían decisivos. Esta es la jugada del gol cuando ya estábamos en el minuto 45. Un pase de Zamora hacia el delantero, Uralde. Y es el 3-1. 3-1, una victoria justa de un Murcia espléndido de forma, que jugó con más inteligencia, rapidez y seguridad. Y que impuso prácticamente su ritmo de juego en el contragolpe. La asociencia de López, Ufarte y Satustigui se ha dejado notar en la Real Sociedad. Y jugó en un tono tan solo distinto. Betis 4, Español 1. Málaga 6, Real Madrid 2. Valencia 3, Valladolid 2. Real Sociedad 3, Sporting de Gijón 0. Cádiz 1, Murcia 3. Zaragoza 1, Atleti de Bilbao 2. Salamanca 1, Mallorca 1. Fútbol Club Barcelona 1, Osasuna 0. Y Atlético de Madrid 1, Sevilla 0. Queda encabezada momentáneamente por el Atlético de Madrid y el Murcia con 4 puntos. A continuación Valencia y Málaga con 3 puntos. Con 2, Atleti de Bilbao.